Hace dos años y medio, entre todas y todos, empezamos a materializar un sueño. Rescatar el Centro Histórico de Mexicali. Volver a llenar de vida, de alegría, las calles más antiguas de nuestra ciudad. Las que vieron nacer a nuestro Mexicali. Y sí, este sueño es hoy una realidad. Y eso es gracias a grandes emprendedoras y emprendedores que han tenido fe y que han confiado en nuestro trabajo. Como nuestros amigos de Arca Continental, la segunda embotelladora más grande de Latinoamérica que creyeron en este proyecto integral. A las familias mexicalenses que son los dueños de este proyecto, que son los dueños del Centro Histórico, gracias por hacer suyas estas calles, por llenarlas de magia y por venir a llenarlas de su alegría. Como siempre, nuestro Centro Histórico está latiendo más que nunca. Muchas gracias.